¡Alianza Lima bicampeón del fútbol femenino en el Perú! Alianza Lima sigue haciendo historia en el fútbol femenino nacional. Con un marco impresionante, en el Alejandro Villanueva, el equipo victoriano se coronó bicampeón del fútbol femenino. Los goles llegaron de la mano de Sandy Dorador en el primer tiempo, creces un cabezazo tras un córner al minuto 31. Luego, en una gran jugada colectiva, Heidi Padilla anotaba el segundo del encuentro. Y, para finalizar, en los descuentos Adriana Lúcar selló la noche con un remate raso y cruzado. Los números de Alianza Lima en esta temporada hablan por sí solos. Fueron el equipo que más triunfos logró, el único equipo que no perdió ni una sola vez, y el equipo con más goles a favor y menos en contra. De esta manera, con el contundente 3-0 ante Carlos Manucci, el equipo de Samir Mendoza ratificó su chapa de mejor equipo peruano en la actualidad. Bueno, siempre orgulloso de ellas. Ellas lo dieron todo, ellas son las campeonas. Simplemente yo aporto con pequeñas herramientas para que ellas puedan desarrollarse en lo futbolístico y en lo personal. Y bueno, y así se dio, y estamos ahí. Agradecer a Dios por toda esta alegría. En el 19 perdimos dos finales, y hoy somos séptimos en Sudamérica. Simplemente eso, seguir trabajando, ¿no? Y agradecer a la administración por creer en mi trabajo, y bueno, y gracias a las chicas que seguimos dando resultados. Tras el partido, Depor conversó en exclusiva con Sandy Dorador y Xiomara Canales, quienes nos contaron sus sensaciones tras alcanzar el bicampeonato del fútbol nacional ante casi 30.000 personas en el estadio. Gracias, feliz, contenta, logramos lo que tanto queríamos de este objetivo. La verdad que feliz, han visto realmente el estadio prácticamente lleno, y hemos hecho historia realmente. Realmente es histórico. Logramos que realmente el fútbol femenino ya esté creciendo de esta manera, y lo han podido ver tanto en el fútbol, que estamos mejorando, y nada. Súper contenta. Es un sueño que lo tuve desde muy niñita, desde que veía ahí en la pista la pelota a mis hermanos jugar. Soñaba y decía, algún día jugaré en Matute con tanto público, daré la vuelta, y es hermoso esto que se vive, que cobré en tu nombre. Lastimosamente no terminé el partido porque se me complicó un poco la rodilla, pero le agradezco mucho a mis compañeras que a muerte estuvieron hasta el último, y hay que disfrutar de este día tan especial. Después de todo lo que viví el día de hoy, esa medalla que tienes ahí colgada, ¿qué representa para ti? Es todo, ¿no? Es caídas, es sufrimiento, es dolor, pero fui perseverante en todo y lo conseguí. No, es bonito. Como te digo, es un sueño para muchas de nosotras, para todas nosotras, y en especial para el fútbol femenino, ¿no? Así es historia esto de aquí, y esperemos que de aquí en adelante sean así todos los clubes que pueden llenar de estadios, y que el fútbol femenino hoy en día sea aquí. Sin lugar a duda, la mejor jugadora de la temporada fue Adriana Lúcar, quien, además, fue la más influyente del campeonato, con 16 goles y 8 asistencias. Súper feliz, todo el equipo está feliz, soñábamos con el bicampeonato, nos hemos preparado para esto todo el año, sabíamos que iba a ser difícil, se nos complicó los últimos partidos, pero felizmente pudimos sacar el partido adelante, y pudimos demostrar que Alianza está para más. La presencia de los hinchas es, en verdad, increíble, no solamente por nosotras, sino para el crecimiento del fútbol femenino, esto es lo que necesitamos, que la gente venga a vernos, que el fútbol femenino se siga desarrollando, porque este es el camino, este es el camino para poder profesionalizarlo. Entre las 30.000 almas que llegaron a Matute, estuvieron Teófiro Cubillas y Hernán Barcos, quienes destacaron el nivel de Alianza Lima y su importancia en el aporte para el fútbol femenino nacional. El pará que sigue, que sigue haciendo el tiempo, que se motiva mucho, mucho. El pará que sigue haciendo el tiempo, que sigue también. Porque también tenemos los padres que van a ser, que van a ser, que van a ser. Alianza Lima es eso, y una familia, evidentemente, el deporte, lo que sea, la Alianza siempre está, siempre bajón, y eso es lo más lindo de ver todo esto. Las chicas también pueden disfrutar de esto. Estoy acompañado bastante, junto a mi familia. Qué lindo, qué lindo de mirar, ¿no? El trabajo de ellas, de las formas que lo hacen, cómo lo hacen, el sacrificio que hacen para venir a entrenar todos los días. Y luchar un poquito por la igualdad, ¿no? De que ellas también tengan la posibilidad de ganar nosotros, y de que las personas que se van a ganar. Estos campeonatos, uno de los que viene ganando Alianza, uno de los hombres, uno de los dos con las mujeres, uno de los que venía presencia con el volei. La verdad, asistir al estadio, para ver esta final, de fútbol de mujeres, y encontrarte con el estadio, abarrotado, lleno de espectadores, no era fácil. Pero creo que en esta vida, cada quien logra, consigue, alcanza lo que se propone. Lo que estas chicas nos han demostrado el día de hoy, de la forma como se tiene que jugar para ganarlo. O sea, hacen un juego de equipo, y palabras especiales también para Samir, el entrenador del CDT. Y para todas las chicas, o sea, me he dado el gusto este año de tener presencia, hasta en seis partidos personales con ella. Y todititos los demás, alcancé a verlos, donde yo radico, por la televisión. Ahora, el equipo de La Victoria, deberá afrontar la Copa Libertadores Femenina, que inicia este viernes 14 de octubre. Las íntimas, compartirán grupo con Deportivo Lara de Venezuela, América de Cali de Colombia, y Santiago Morning de Chile. Ya han alcanzado cuartos de final, el año pasado en la Libertadores. ¿Es una especie de revancha, tal vez, también que tú tienes ahora? Sí, sí, ese era nuestro objetivo, llevar a Libertadores y seguir escalando, dejando al Perú en alto. La última, ¿qué le dices al hincha blanquiazul que hoy ha venido a apoyar? Gracias, gracias de corazón, porque siempre estuvieron con nosotras. Como dice, nunca estuvimos solas, siempre ellas estuvieron con nosotros. Gracias. La Copa se jugará en Ecuador, y las íntimas intentarán superar su participación del 2021, donde llegaron hasta los cuartos de final del campeonato. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal, y activa el botón de notificaciones para recibir más acerca de nuestro contenido.